La historia que les voy a contar a continuación me encanta porque tiene que ver con una empresa que está alrededor del tema del deporte y que ha demostrado que además es muy rentable si el deporte se maneja de manera adecuada. Me refiero a la Liga de Natación de Antioquia y estoy con Oscar Vázquez que es el presidente de la Liga. Hay que contar Oscar con la bienvenida que usted empezó haciendo toda la carrera como nadador normal después como nadador profesional en el tema de water polo, de polo acuático y va ascendiendo a ser instructor hasta llegar a la presidencia de la Liga. ¿Cómo fue esa carrera? Sí, te cuento Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a este programa y si es cierto, sí, yo empecé desde muy pelado, 12 años empecé a nadar, a jugar water polo me fue bien, fui selección a Antioquia, luego tuve la oportunidad de hacer selección Colombia en varias oportunidades hasta que ya la nos hizo retirar. También pasé por la época de instructor de natación, entrenador de buceo, entrenador de polo acuático luego hice unas incursiones en la parte directiva, en el comité disciplinario y luego ya esta aventura del comité directivo y luego con la ayuda de Dios logramos quedar en la presidencia. Bueno, ahora es el presidente de una empresa deportiva, de una de las más importantes en un departamento como Antioquia en Colombia, que genera más de 200 empleos directos pero además congrega a una gran cantidad de personas alrededor del tema de la natación. Háblenos de esas cifras que dan cuenta de una buena gestión deportiva y empresarial además. La Liga de Natación de Antioquia es una entidad muy conocida por todo el mundo pero hay algo que se desconoce y es que es una empresa como tal y como tal tenemos en la actualidad aproximadamente unos más de 200 empleos directos y también generamos unos 250 empleos indirectos pero también es interesante la parte que se mueve alrededor de la Liga de Natación de Antioquia. Esta cifra es muy interesante. Por las Ligas de Natación de Antioquia circulan alrededor de 17 mil personas cada semana entre deportistas, entrenadores, usuarios y padres de familia de nuestros usuarios y nuestros entrenadores. Bueno, vamos a hablar porque alrededor de esa comunidad se ha generado toda una estructura de servicios que hacen que hoy la Liga sea una entidad autosostenible. Es autosostenible y no solo autosostenible sino que genera unas utilidades muy interesantes y esas utilidades van a ser invertidas en nuestro objeto misional que es la preparación de nuestros atletas élite. Quiere decir, digamos, en la parte misional lo principal es esa formación del deportista de alto rendimiento pero para eso hay todo un ciclo que viene desde atrás, desde los niños que entran pequeñitos a un curso de natación. La Liga de Natación de Antioquia se mueve en tres unidades estratégicas básicamente. Una, nuestra misional, que es la división deportiva, que es donde está la estructura ya deportiva como tal que viene desde la base de nuestros semilleros, de nuestros muchachos, de nuestras niñas y ya luego van subiendo por todo ese proceso deportivo hasta sacarlos ya atletas ya de la alta élite. No, y entonces es muy importante, usted no está hablando de esa estructura de servicios. De la estructura misional. Ahí, tres componentes. Luego viene otra unidad estratégica que es la de servicios y luego viene la unidad estratégica ya de la empresa como tal que es la estructura jerárquica de la empresa que se maneja como una estructura jerárquica de cualquier empresa común y corriente porque la Liga de Natación de Antioquia es una empresa. Hablemos de la de servicios, ¿qué hay ahí? Este es nuestro punto principal, la unidad estratégica de servicios. Ahí están los ingresos. Ahí es donde está la platica, que es por la que el objeto de esta, aparte de la misional, es tener recursos para invertirlos en la unidad estratégica de la misional. ¿Cómo conseguimos nuestros recursos? A ver, tenemos un fuerte que es nuestro centro de formación. Son los cursos de natación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, dentro de estos cursos de natación, tenemos alrededor de 7, 8 mil usuarios que nos, los cursos de un aproximadamente dos meses y medio, tres meses, entonces tenemos este ciclo, cada dos o tres meses tenemos 7, 8 mil usuarios mensuales dentro de estos periodos que nos proporcionan el grueso de nuestros ingresos. Pero también tenemos otros servicios y otras unidades de negocios. Tenemos el centro de acondicionamiento y preparación física, CAP, que se maneja algo así similar a una IPS, en donde nosotros prestamos servicios de salud. O sea, tienen pacientes. Tenemos pacientes. Estos pacientes vienen remitidos, ese es un nicho que estamos recientemente explorando y hemos hecho alianzas estratégicas con EPS para que esas EPS nos remitan sus usuarios que son, que requieren rehabilitación física, rehabilitación sobre todo de la parte articular, porque nosotros esa recuperación física la hacemos a nivel de la piscina. O sea, todo lo de nosotros, como dice nuestro eslogan, nada mejor se mueve dentro del agua. Dentro del agua. Claro que no... Hay otro eslogan que estamos tratando también de incursionar y es, somos mucho más que agua. Porque la Liga de Natación de Antioquia no solo presta servicio en el agua. Nosotros tenemos otra cantidad de servicios que van mucho más allá del agua y enseguida se los permito explicar. Por ejemplo, me llama la atención que ustedes han sabido explorar desde el punto de vista de mercadeo ese potencial que se ha desarrollado desde la marca Nada Mejor, que es un eslogan además muy bonito y muy disiente, pero hasta ropa deportiva ya van a sacar con esa marca. Sí, es una idea, es una idea nueva que tenemos y ya vamos a partir de este año ya incursionar con la marca nueva que es de nosotros que se llama Nada Mejor, en donde vamos a empezar por nuestros atletas que son un referente deportivo a nivel territorial y a nivel nacional. Sí, entonces ahí estamos hablando de un componente muy fuerte, Oscar, que es la innovación. ¿Cómo se dan esos procesos de innovación? ¿Quiénes se sientan a pensar nuevos productos, nuevos servicios? Es interesante el tema. Nosotros tenemos un comité directivo conformado por gente que quiere el deporte y quiere esta disciplina de la natación. Y es gente que ha tenido experiencia a nivel profesional y a nivel del deporte también. Entonces, entre nosotros cinco nos juntamos y exponemos ideas, y vamos sacando ideas, y vamos solucionando problemas del día a día, pero van saliendo ideas, van saliendo ideas, y las ideas que nos gustan las vamos poniendo en práctica. Una de esas ideas, la marca propia, nada mejor que muy pronto ya la veremos en nuestros torneos nacionales e internacionales. ¿Qué más fuentes de ingresos hay entonces? Porque yo creo que hay hasta cursos de Anjara. ¿Cómo te referenciaba el punto fuerte? Ya lo sabemos. Ya dijimos todos los cursos. Ya viene otro punto que es el del CAF, es donde nosotros tenemos en este momento alrededor de ya 800 pacientes ya que están visitando nuestras piscinas y para eso tenemos una infraestructura montada organizacionalmente muy buena. Tenemos médico especializado, tenemos psicólogo, tenemos nutricionista, tenemos fisioterapeutas, para que toda esta población se diga allá. Y es un nicho que apenas estamos explorando, o sea que la potencialidad es impresionante con esta parte. Además, yo creo que cualquier empresa que contrate con nosotros, hombre, va precedida de la seriedad, de la cantidad de años que tenemos en el mercado y la seguridad que le vamos a prestar a ellos, un servicio idóneo y de alta calidad. Algo que me llama la atención de manera muy positiva es el acuerdo, esa alianza que ustedes acaban de hacer con la clínica de medicina hiperbárica, porque obviamente es una medicina muy avanzada en el mundo. Imagínense el mismo Falcao de nuestra Selección Colombia sometido a medicina hiperbárica para buscar la recuperación rápida. Entonces me gusta cuando una entidad como ustedes hacen ese tipo de alianzas para traer nuevas alternativas, pero sobre todo sustentadas científicamente y que traen grandes beneficios a la gente. Es un asunto interesante, inclusive vemos ahora que Falcao fue uno de los usuarios, pero es una idea que nosotros ya teníamos hace rato y ya veníamos explorando. Esto coincidencialmente apareció lo de Falcao y eso le dio como un renombre más a esto, pero nosotros venimos ya con la clínica Clima, con alianza estratégica, en donde estamos mandando allá una recuperación a nuestros atletas y con la idea de que mandar ya a nuestros pacientes en alianzas estratégicas, conocedor de las bondades de este nuevo sistema. ¿Cómo así que conocedor? ¿Usted ya lo experimentó? Sí, tuve una experiencia personal, una cirugía que hicieron el año pasado, donde tuve la oportunidad de hacer un pre quirúrgico con las cámaras hiperbáricas y luego un post quirúrgico, que eso acelera el proceso de cicatrización y de regeneración de tejidos. Y también estamos haciendo, dentro de la parte científica, porque nosotros tenemos en estos momentos alianzas con conciencias, en donde estamos haciendo investigación, estamos investigando. Una de estas investigaciones que tenemos es la del beneficio de estas cámaras hiperbáricas en la recuperación de nuestros atletas, en la recuperación física de nuestros atletas. ¿Qué tan bueno es esto? Y estamos en ese estudio. Otro tema para resaltar es cómo la Liga comunica lo que hace, porque a mí me parece que también hay un trabajo muy destacable, ahí está nuestro colega Rúsbel Castro al frente, donde hay hasta programa de televisión propio. Bueno, también es otro punto que dinamizamos y a partir de nuestra llegada al Comité Erectivo conformamos un grupo de comunicaciones excelente, dirigido por el compañero Rúsbel, un excelente trabajo, conocedores, Juan Carlos, de que lo que se haga se tiene que anunciar, lo que se haga se tiene que caraquear, como dice, ¿por qué se venden los huevos de pato más que los de gallina, más que los de pato? Es que caraquea las cosas. Y nosotros con los medios de comunicación tenemos una sinergia muy buena, tenemos una relación muy buena con los medios de comunicación, sabemos que ellos necesitan los mismos que nosotros les damos, pero nosotros también conocedores de que ellos nos necesitamos mutuamente, mejor dicho. Mantemos una buena relación, el Departamento de Comunicaciones constantemente está mandando información, está surtiendo los de noticias y también tenemos un canal propio en donde manifestamos y hacemos conocimiento público pues todas las actividades que realizamos. Bueno, hay una línea que se da como de eventos, porque uno ve que todas las ligas tienen que el departamental o tienen el nacional o el internacional, el panamericano, el sudamericano, a veces tocan eventos internacionales muy grandes. Doctor Juan Carlos, esa es la parte que yo te digo, que hay que integrar la parte empresa con la parte deportiva. Nosotros, afortunadamente y gracias a nuestros recursos, que son cifras considerables, que yo creo casi seguro que ninguna liga en el país maneja ese tipo, a excepción de las profesionales, los recursos que manejamos nosotros y nosotros podríamos decir que somos la liga que más deportistas sacamos a nivel nacional e internacional y como te digo, con recursos en un alto porcentaje propios. Sí, o sea que ese tema está muy bien manejado. No, de verdad que felicitaciones Oscar, a usted, a todo el equipo directivo, porque se están haciendo cosas muy buenas. No, a usted por la invitación y acuérdense, los invitamos a todos a visitar nuestras piscinas, tenemos los centros acuáticos más lindos del mundo, los invitamos a que se vistan de corto, se vayan a utilizar uno de nuestros servicios, los invitamos para usted, Juan Carlos, para que se vaya y se bañe por allá. Oscar, muchísimas gracias. Oscar Vázquez, presidente de la Liga de Natación de Antioquia, aquí en Negocios en Telemedellín. Ya regresa Paula Rueda con nuestro siguiente tema. ¡Gracias!